Si os dijera que mi familia es normal, os estaría engañando. Mamá, fumar mata. Yo sí que voy a matar a alguien. Pero nos apañábamos. Hasta el día que todo salto por los aires. ¡Que tengo pechos! Estamos sufriendo un episodio de psicosis colectiva. ¿Pero? ¿Tú eres yo? Estoy llena de arrugas y me cuelga todo. Es que no lo veis. Nos hemos intercambiado los cuerpos. Pero vamos a vivir así, con un post-it en la frente. ¿Qué? ¿Necesitamos ir a un hospital? No se cierran en psiquiatría seguro. Lo siento, pero no les estoy entendiendo. Pues si no lo entiendes tú que eres médico, imagínate nosotros. Hay que hacer vida normal. Si levantas sospechas. ¿Para qué anda hacer la niña? Agáchate que te ven los demás conductores. ¿Has visto lo mismo que yo? Confío plenamente en ti. No sabes quién soy, ¿no? Leire. ¡Ayuda, por favor! ¿A qué se debe esta visita? La gente no está bien de la cabeza. ¿Qué deseo pediste cuando soplaste las velas? Cambiar de familia. No entiendo nada, mami. ¿Eh? No, no, no. Si yo soy papá. No entiendo nada, mami.